hola amigos como están bienvenidos a tejer conmigo aquí en mi casa y bienvenidos también a mi canal me da mucho gusto recibirlos en esta temporada de navidad donde ya se acercan las fiestas navideñas donde ya estamos preparando todos los detalles todo es felicidad todo es júbilo y adornos y adornos por acá adornos por allá y también tengo algo muy bonito para que ustedes adornen su arbolito voy a enseñarles a hacer estos gorritos están muy muy bonitos y les voy a enseñar también a tejer estos son unos patines que llevan aquí abajo un clic está muy bonito para que adornen su arbolito yo los hice en miniatura porque este el arbolito que voy a adornar es un un poco chiquito entonces ahorita les voy a enseñar con estambre rojo estambre blanco el estambre debe de ser delgadito no debe de ser muy grueso porque como son prendas chiquitas no les podemos poner estambre muy grueso porque nos queda muy tosco entonces debe de ser estambre delgado y un gancho del doble cero de esos de acero como para tejer este hilo crochet pues vamos a empezar primero les voy a enseñar a tejer los sombreritos vamos a empezar tejiendo con el estambre blanco miren primero vamos a iniciar tejiendo estos gorritos vean qué bonitos están este ya lo desdoblé pero se le dobla así y quedan muy muy bonitos para adornar su arbolito no siempre hay que comprar esferas o todos los adornos tradicionales sino también nosotros podemos tener que actividad de ingenio para adornar nuestro árbol entonces vamos a iniciar con el estambre blanco ya les decía que tiene que ser un estambre delgado porque como son prendas chiquitas no les podemos meter un estambre grueso entonces vamos a empezar tejiendo lo que es el contorno de nuestro gorrito más o menos este diámetro vamos a tejer 18 cadenitas acuérdense que la primera se aprieta y no se cuenta entonces así 18 cadenas 18 cadenas cerramos debe de ser derecha para que no quede torcidita pero ya saben que si queda torcidita no la desbaraten amiga la podemos componer acuérdense porque luego la gente está desbarate y desbarate siendo que tiene remedio entonces vamos a tejer un medio punto en cada una de nuestras cadenitas siempre vamos a tomar la parte de abajo así toda la vuelta al terminar las dos vueltas de hilo blanco cortamos con nuestras chiquitijeras y vamos a tomar nuestro hilo rojo y vamos a empezar a tejer con nuestro hilo rojo ahí estamos al revés acuérdense tienen que ir tejiendo al derecho ahorita amarramos colitas no vamos a dejar tanta colita ahí y seguimos tejiendo y ahora con rojo vamos a tejer una dos tres cuatro cinco cinco vueltas de medio punto sale ya están las cinco vueltas de medio punto una dos tres cuatro cinco ahora vamos a jalar así y vamos a sacar una lazadita de cada de cada punto debe de ser larguita porque si no no la vamos a poder dar vuelta al gancho nada más meten y saca meten y sacan meten y sacan todo alrededor de nuestro gorrito una lazadita por punto aquí lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque luego ya no quiere dar vuelta el gancho ay ya no podemos háganle así busquen la forma ustedes tienen que que tratar de sacar el hilito del punto nos falta uno no se deja aquí está ya tenemos todos los puntos adentro entonces ya sacamos 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 y amarramos esta gasita la van a dejar porque esa es con la que vamos a colgar no este al arbolito entonces ya nos queda miren nuestro gorrito hasta con la lazadita para poder este colgarlo ahora vamos a hacer la bolita como está tan chiquito el gorrito no le hice borla se la tejí ahorita les voy a enseñar como la tejemos y si quieren la podemos amarrar aquí en la parte de arriba o la podemos pegar como ustedes quieran ahora lo vamos a hacer con estambre blanco está muy sencillo son uno dos y tres puntitos cierra y ahora le hacemos medio punto aquí y aquí miren ya quedó lo vamos a cerrar a ver vamos a tejer dos vueltas de medio punto para que nos quede un poquito más grande le vamos a dar vuelta ahí ya no veo de tan chiquito que está aquí aquí sin hacer aumentos para que cierre aquí y a lo mejor aquí ya le cerramos entonces ya ahora si nos quedó nuestra bolita que es la que vamos a pegar arriba de nuestro gorrito este es el que acabamos de hacer entonces le vamos a hacer una cadenita y jalamos y ya queda y a lo mejor miren con estos dos hilitos que nos quedaron con eso le vamos a amarrar aquí vamos a meter uno por un lado y otro por el otro y vamos a amarrarle aquí ya que metimos los hilitos por abajo ahora vamos a amarrar aquí la bolita y ya nos quedó nuestro gorrito para el arbolito quedan preciosos y ahora hay unos árboles muy chiquititos entonces queda muy bonito todo en miniatura les aconsejo que lo hagan todo en miniatura y van a ver que les va a quedar muy muy bonito ya queda amarradito aquí nos quedó nuestra jaretita para colgarlo y todos los demás hilos pues ya los metemos los escondemos y rematamos para que quede bien bien terminadita nuestra ay le metí al revés que quede bien terminadita nuestro gorrito también estos hilos los vamos a rematar bien todos los vamos a esconder entre el tejido miren para tejer estos patines vean que bonitos están vamos a ocupar un clip de los más grandecitos porque hay unos más chiquitos y que son redonditos vamos a ocupar estos que tienen como piquito son los que más nos van a servir se ven muy bonitos tejidos vamos a amarrar el estambre en esta parte de acá del clip aquí le amarran el estambre ahí vamos a amarrar nuestro estambre entonces vamos a tejer sobre el clip miren así suban con tres cadenitas y sobre esto como si fuera esto la cadenita vamos a tejer ocho macizos acá dos y luego dos otra vez lazada y acá deben de ir quedando arriba ya se me están bajando aquí arriba vamos a tejer ocho macizos ya llevo cuatro con la cadenita vamos a contar no se quieren subir se me bajan y se me bajan cinco ahorita los arrimamos seis hay chico seis siete y ocho ya están ahí tus ocho macizos traten de subirlos todos hacia acá volteamos y hacemos tres puntos deslizados en el primer hoyito metemos aquí ya no veo pasas uno dos y tres ahora subimos tres cadenitas y hacemos cinco macizos o sea con la cadenita serían cuatro y la cadenita cinco ahí llevamos dos tres yo de que tejo este hambre tan grueso ya me cuesta trabajo tejer con estos ganchos chiquitos ahí está ahí está miren se quedó el patín así ahora aquí le vamos a cambiar el hilo vamos a cortar y vamos a empezar a tejer con el hilo blanco a ver vamos a rematar porque tenemos que empezar de este lado vamos a hacer medio punto aquí arriba como son cinco vamos a hacer cinco tres cuatro y cinco luego me vas a tejer seis cadenitas hay estas colitas como estorban una dos tres cuatro cinco seis y le haces medio punto acá mira coge estas dos para que quede la jaretita para que lo puedas colgar en tu arbolito ahí creo que nos quedó chiquita le puse seis vamos a ponerle diez siete ocho nueve y diez miren quedaron bien bonitos bien sencillos el otro día una amiguita me enseñó unos calcetíncitos que habían tejido con agujas y todo o sea son más laboriosos son muy bonitos pero son más difíciles entonces yo les quiero presentar algo sencillo y fácil para que lo hagan sin ninguna dificultad y este y puedan adornar su su árbol fácil ya saben que yo todo lo que les presento a ustedes es muy básico miren que padre quedó ahorita ya nada más le voy a rematar todos estos hilos y entonces ya vamos a poder adornar nuestro arbolito ¿les gustó? pues ahora sí amigas vamos a empezar a poner nuestro arbolito vean que padre por acá ponemos un gorrito por acá ponemos un patín y se ven bien bonitos vean están muy sencillos muy fáciles hasta saben que pueden poner a los niños a que los hagan ahora estuvieron tejiendo muchos niños conmigo en Aguascalientes vean que padre son súper inteligentes es bien bonito que los niños tejan porque estamos desarrollando muchas cosas en los niños cuando ellos tejen entonces todas estas cosas a ellos les gusta hacerlas y son muy sencillas les mando un beso a todos mis alumnos que son chiquitos porque tejen hermoso ahora estuvieron tejiendo allá se fueron súper contentos con sus bufandas con todo lo que ellos tejían sus gorros porque se sentían importantes miren que bonito está quedando nuestro arbol hagan muchos, muchos, muchos y van llenando así su arbolito vean que bonito yo ahorita los hice todos rojos pero pues ustedes si quieren pueden hacerlo de colores o pueden formar otra cosa aquí todavía le falta su serie de foquitos y eso pero vean que bonito queda le pueden tejer una estrella o hacer muchas cosas con su arbolito y ya pueden decorar su casa su oficina lo que ustedes quieran perdón pues espero les haya gustado les mando un beso muy grande a todos ya me estoy enfermando porque ya está haciendo frío aunque estamos aquí en la cocina yo ya me hice mi cafecito pero de todos modos sigo sintiendo mucho frío yo creo que ya mejor nos vamos a acostar y mañana les sigo enseñando pues espero les haya gustado esto que les enseñé les mando un beso a todos y si les gustó este video denle like suscríbanse acuérdense que es muy importante que compartan su video en Facebook y también que manden sus comentarios ya mucha gente me ha mandado comentarios unas han tenido suerte que se los conteste otras no pero de veras que me da mucho gusto recibir sus comentarios háganlo porque yo si los voy a leer y se los prometo que poco a poquito pero todos los voy a contestar pues que tengan una feliz navidad y nos vemos en la próxima muchas gracias